Bueno muchachos, un año más, comienza la mediavera, este año un poco diferente a los demás, pero bueno tenemos que dar casi las gracias por poder estar porque con la situación que había no sabíamos y si vamos a poder cazar, así que vamos a ver si tenemos suerte, pues como todos los años la paloma es un misterio y hemos venido a descubrirlo, así que hoy venimos con el hermano, con la cerzalera que está reponiendo fuerzas que hemos subido un pecho bueno y con el resto de la familia que luego lo veremos, así que ahora de salida tenemos pocas esperanzas pero luego al regreso a ver si podemos estirar algunas más y grabamos algunos enlaces, vamos allá y es muy poco, muy poco, pero muy poco, muy poco, muy poco, muy poco, pues papá 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 buena y así se me queda la gorra no sé si esa carga va grabado claro Hemos hecho este año un invento con la gorrilla y veremos si no tenemos que cambiar el invento de la gorrilla. Porque no sé ni siquiera si se habrá grabado el lance, la verdad. O me la tengo que apretar más o algo, pero bueno. Vamos a ver. Ha caído por aquí más o menos. Vale, cari 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 cari. Mirante, ya ves. Vamos, 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 vamos. Izquierda, izquierda, izquierda. Voy a nadar. Mira todas las plumas, tío. Algo le pasa a los cartuchos. Los tiró la boca. ¿Tú verás? Me la han matado. Esa va destrozada, mira. Mira dónde va a caer. Mira, mira. Sí. Hemos cambiado a ver si no entran un poco más las palomas, menos escorado. Porque hemos pinchado ya dos otras seguidas. Y no era normal. Venga. Venga. Buena, buena. Me la lié. Me la lié. Joder, otra pincha macho. Papá. Buena. Buena. Mira. Bien, bien, bien. Ay no, bien. La viejésima que pincho. Luego otra que se cogió. Luego otra que la tiene Juanito abajo. Buena, buena. Ya está. Si no. Buena, ya está. La viejésima que se ponen. Buena, ya está. Por eso una acaricida Bueno, nos hemos vendado ahí en un momento Hay una y hay otra Vamos a ver si centramos los tiros Muy bien tío Virgen, eso es que te pigan las acimas Virgen Ha caído Ya, ha caído tío Dice mi padre que viene un bandón Sí, 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 yo ¡Oh, gracias! ¡Cuño! ¡La Virgen! ¡Qué buena era! ¡Bien! ¡Y harta que ibas, eh! ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¿Has visto? ¿Has visto el alba? ¡Ha hecho el aire la pluma! ¡Bien, bien! ¡Qué tiro! ¡Esta es mía! ¡Pon el nombre, David! ¡Ahí está la voy a llamar! ¡Hundió otra vez la gorra! ¿Ya tiene mejor porcentaje de acierto que yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí, mira! ¡Uf! ¡No le voy a ir a tirar! ¡Esta de detrás! ¡A ver! ¡Abir! ¡Papá! ¡Ah, está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡¿Tú verás?! ¡Ah, está aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, tío chulo! ¡Uf! ¡Ha faltado muy poco que se vaya! ¡Ha entrado demasiado cerca, eh! ¿Dónde has caído? ¡Aquí detrás! ¡La he matado y la he rematado! ¡La he matado y la he rematado, sí! Porque si no la remato... Otra que se va a pinchar, tío. ¡Cógela, tío! ¡Ahora! ¡Pichoncillo, pichoncillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Papá! 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 ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Papá! ¡Buena! ¡La Virgen la has cortado! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Tú! ¡Kari! ¡Aquí está aquí, 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 está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno compañeras, como veis, esta mañana ha sido una mañana un poco rara. Para empezar el puesto no era el mejor. De regreso teníamos nuestras posibilidades, pero la salida sabíamos que iba a ser nefasta. Más o menos ha cumplido esa expectativa. Pero el caso es que desde primera hora no me gusta echarle nunca la culpa a los cartuchos, pero es que ha sido un continuo. Es que no sé si habrán caído palomas secas como cuatro o así. Las demás de tirarle un tiro, darle, tirarle otro, darle y tirarle el tercero y ya caer. Otras que hasta que no he pegado dos tiros no caían. En fin, muchas palomas pinchadas. Luego hemos empezado... Porque esta zona es, como he comentado antes, un poco complicada. A pesar de que hay muy poca distancia de donde estamos ahora mismo, hasta donde lo hemos puesto en un principio, que habrá como unos 15 metros o 20 escasos. Como hay mucha vegetación y la paloma pasa muy baja, con que pase justo por encima de la encina esa que tenemos ahí, ¿Puede grabar para allá? Justo por encima de esa encina, pues ya es imposible de tirar. Hay como un metro de distancia entre un pino y la encina. Viene una. Vamos a ver si grabamos una en directo. ¡Buena! ¡Diola! La he ido, pero lo hemos intentado. Han matado una al papa y otra al abuelo. El caso es lo que estaba comentando, que por la orografía del terreno, 20 metros hacen que puedan matar alguna paloma o que no. Entonces, hasta que no nos hemos cambiado ya definitivamente aquí, que hemos visto que pasaban justo lo que es por aquí, no ha sido cuando hemos empezado a bajar algunas palomas. Lo raro es que hoy han pasado muy altas, cuando aquí normalmente suelen pasar a ras del suelo. Y ha sido a partir de las 10 o así, 10 y algo, cuando han empezado a entrar las palomas altísimas, que si hubiesen entrado un poco más bajas, yo creo que lo hubiesen aprovechado bastante más. Aún así, para lo mal que he estado yo tirando, lo del cartucho me ha fallado y que no han entrado muchas, pues bueno, no hemos estado más del todo. Y vamos a dar por finalizar la mañana y vamos a ver si damos paso a la tarde, a ver si tenemos algo de suerte, que la tarde siempre es algo más floja, pero 4 o 5 palomas esperamos tirar. Vamos a ver si recogemos algunas, todavía aquí me faltan por lo menos 5 o 6 palomas. Vamos a ver si cogemos 3 que están muy claras y las otras 2 o 3 están difíciles, pero lo intentaremos buscar. Yo le he dado a uno. Recogemos cartuchos, ¿eh? Recogemos cartuchos, muy importante, que recojo los cartuchos al final del vídeo. Bueno, siempre los recojo, lo que pasa es que hay una tontería ponerlo de recojo los cartuchos, la verdad, pero vamos, recojo los de aquí, me he puesto en 3 sitios diferentes, pues en 3 sitios los recogeré, recogerá estos, aquellos y aquellos. Así que no os preocupéis que yo soy el primero que me gusta cuidar el campo y que no me gusta ver ni un papel de aluminio, ni una botella, ni un cartucho en el suelo. Eso está... Eso está.